Hay un restaurantito que con milonas, tacos de picadillo y barbacoa Hay tortas de aguacate y de jamón y sin faltar la birria con su limón Más gente de la talla, de Tacubaya, también de Buena Fe, de la Merced Más gente de altura, la de Tacuba y de la Lagunilla, que maravilla Y una mesera que se pasea y se menea y al taco le da sabor Hay chilaquiles, hay sopes, pozoles que gustan señores, estoy pa' servir a usted Hay un restaurantito que con milonas, tacos de picadillo y barbacoa Hay tortas de aguacate y de jamón y sin faltar la birria con su limón Más gente de colmillos, de Peralvillo, más gente de apetito, los de Tepito De muy buena carganta, de Tlanepanta y de muy buen antojo, de la Bontojo Y una mesera que se pasea y se menea y al taco le da sabor Hay chilaquiles, hay sopes, pozoles que gustan señores, estoy pa' servir a usted Y una mesera Que se pasea y se menea y al taco le da sabor Hay chilaquiles, hay sopes, pozoles que gustan señores, estoy pa' servir a usted Gracias por ver el video.